¿Qué tal amigos del FACE y amigos de los redes de comunicación? El 10 de mayo recordaremos que convocamos aquí a una rueda de prensa en la Casa de Campaña de Morena para pedirle a todos los candidatos y candidatas a la alcaldía de Camachalco que tuvieran a bien aceptar el debate. Un debate público como un ejercicio para democratizar el proceso electoral. Es muy importante hacerlo. Incluso ante el Instituto Municipal Electoral hicimos la solicitud formalmente. Hasta la fecha sabemos también que hay algunos candidatos que dijeron sí. Recientemente en el foro convocado por jóvenes emprendedores del CEDIC, ellos hicieron la pregunta a todos. Por supuesto, nada más los que asistimos. Y todos, todos públicamente dijeron que sí le entran al debate. Así es de que no le demos vueltas a todos los candidatos y candidatas que dijeron sí, los espero. Los espero el marzo 26 a las 9 de la mañana ahí en las prendas. Estarán las redes sociales, estarán en redes de comunicación y por supuesto Marisol también está lista para el debate. El debate público es un ejercicio que le va a servir a la ciudadanía para tomar decisiones el 1 de julio. Vayamos todos pues, no hay más. Vamos a servir a Tecamachalco.